Existen portales dimensionales en el cráter del volcán Popocatépetl que naves extraterrestres usan con mucha frecuencia. Así lo asegura el investigador Jaime Maussani, señala que estos portales son invisibles y que se abren y cierran con mucha frecuencia. Vamos con Agustino Lais, que está cerca del coloso, con mucho más de estos detalles reveladores. La teoría de Maussani es simplemente impresionante y estaría registrándose en el cráter del volcán Popocatépetl, aquí a mi espalda perdido entre la bruma y la ceniza. De hecho, vemos elementos de las fuerzas federales en alerta, un fenómeno que podría estar pasando en este mismo instante. La erupción del volcán Popocatépetl no impide que una esfera luminosa se precipite a toda velocidad hacia el cráter. Y otro más, y ven cómo aparecen súbitamente. Otro objeto también va directo a la zona incandescente del coloso. Una y otra vez entran al volcán que recientemente ha incrementado su actividad alertando a las autoridades en México. Algunos que se meten a la lava o que penetran al volcán en plena erupción. Jaime Maussan, un periodista experto en el fenómeno ovni, asegura que se trata de naves extraterrestres que utilizan la energía del volcán para realizar viajes interespaciales. El magnetismo que produce este volcán es tan grande que estas entidades y estas inteligencias lo manipulan y abren puertas magnéticas o portales magnéticos, portales dimensionales y se van a otro lado por ahí. Salen del cráter. Muchos otros objetos luminosos fueron grabados saliendo del cráter o cruzando las nubes piroclásticas. Un fenómeno que investiga desde hace ya varias décadas. Evidencia extraordinaria, extraordinaria. Dice que en 2007 la propia NASA abordó el tema cuando se descubrió que partículas del Sol llegaban a la Tierra en solo minutos, una distancia imposible cuando la estrella solar está a cientos de años luz. Por eso Maussan sostiene que es una inteligencia superior con la que podríamos intentar comunicarnos, como ocurrió por primera vez en 1974. Extraño fenómeno con el que al menos por ahora tenemos mayor contacto visual. Un volcán que podría guardar uno de los anhelos más antiguos de la propia humanidad, los viajes interespaciales o inclusive a través del tiempo. Y así mi reporte en vivo. Muchísimas gracias Agustín. Definitivamente un tema muy interesante que ya están investigando agencias de gobierno de todo el mundo y científicos de renombre. Gracias.